Continuamos en Cuatro Esquinas y estantes justo ya que recibimos de nuevo a Antonio Jesús Paloma porque tenemos que dar respuesta a la gran incógnita, ese símbolo de interrogación gigante que sobrevuela nuestra ciudad. Antonio, cuéntenos qué hemos preguntado esta semana. Pues con motivo del Día del Libro, queríamos saber qué libro están leyendo nuestros espectadores o han sido el último que han leído. ¿De los antequeranos? Sí, sí, tenemos respuesta de los antequeranos y también de la comarca nuestra. Tenemos que decir que a nuestro espectador y a nuestros oyentes les gusta leer porque siempre estamos reivindicando que la lectura es cultura y que es algo bastante beneficioso en muchos sentidos. Y bueno, pues son estas ya algunas de las respuestas a esa pregunta que hemos lanzado. La primera de ellas es de José Antonio Muñoz Vallejo, que dice que precisamente el otro día cogía uno que lo tenía, de cuando hizo la ESO y aunque pone para lectores de a partir de 10 años, nos comenta que está muy bien y lo recomienda. Se llama Leyenda de los Pieles Rojas y el autor es William Camus. ¿Qué libro está leyendo o ha sido el último que has leído y cuál es su autor? Es la manera que tenemos de homenajear el Día del Libro, ¿verdad, Antonio? Exactamente. Y José Manuel Muñoz Díaz nos comenta que salen slot de Stephen King y también Rafaela Vargas Pedraza se decanta por uno de Miguel del Ibex, que se titula Cinco Horas. Amador Ruy Muñoz también nos comenta que la dama azul de Javier Sierra y María Pilar Arjona Arrebola nos comenta el escriba del barro de Lorenzo Mediano. Son los libros que nuestros amigos del Facebook nos han destacado, pero también tenemos nuestros amigos del 20 que han querido dejarnos sus respuestas esta semana. Que no diga la gente que los jóvenes no leen, porque los jóvenes sí leen. Exactamente. Es el caso, por ejemplo, de Cassandra González, que nos dice que el último que ha leído es Maldita Adolescente de María Menéndez Ponte y que ahora está leyendo dos libros. One Direction, la historia de Danny White y Atrapada en el Espejo de Gemma Lienas. Antonio Jesús Palomo, que nos dice Un Mundo Sin Fin de Ken Follett. Y también Ana Luque, que nos comenta del libro de Palmeras en la nieve, que también nos lo comenta a su vez Carmen Rosy García, Mujercita, de Luisa May Alcott, es el libro que está leyendo Teresa Cabrero. Y Joaquín Ruiz nos comenta Los Juegos del Hambre. Y también tenemos otro por aquí, el de Noemi Olmos, que nos comenta que su libro que está leyendo en estos momentos se titula Mi nombre es Skywalker. Bueno, pues la gente de Antequera que lee y tenemos muchas respuestas a la pregunta de la semana, ¿verdad Antonio? Exactamente. Nos encanta. Después de la lectura vamos con una pregunta de cine, porque también en estos días Málaga está celebrando el Festival de Cine y nosotros queremos ver si a nuestros espectadores les gusta este séptimo arte y cuál es su película favorita. Así que con el cine favorito de nuestros espectadores y nuestros oyentes sorprenderemos la próxima semana en la pregunta de la semana. Muy bien, bueno.